Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien Y este es un vídeo realmente muy especial Me gustaría acompañar muchísimo este vídeo, si queréis Porque por primera vez voy a jugar al PES en PC Primera vez, siempre he jugado en consola, siempre Y bueno, me hacía muchísima ilusión jugar en PC Ver realmente cómo son los gráficos, cómo se ven los jugadores y todo eso Y pues la verdad es que ha llegado el día, ¿vale? Vamos a ver, no he jugado hasta ahora, me he descargado el PES 17 para PC Pero está actualizado al 2019, creo Hay algunos fichajes que evidentemente no están Pero los trajes sí que son los reales Para que veáis cómo está todo en este PES Vamos a Edit Powerball Classics Tenemos ahí a Platini, tenemos a George Best Tenemos a Hakan Sukul, Christian Bieri Lo que más sorprendió a mí de esto Hostia, Risto Stoikov Risto Stoikov Esto no lo había visto Víctor Bahía, por favor Víctor Bahía, chavales, ahí lo veis Raúl González Blanco Baradona, chicos Gullit C. Roberto Frank Lampard ¡Oh! ¡Qué guapo! Risto Stoikov, tío Toti Toti Tío, Rian Riff Dios Esto es muy heavy, tío Mira a Guti, tío Mira a Guti Estoy flipando, pero no sabéis cuánto, chavales Víctor Valdés también, en serio Víctor Valdés Verón Ludovic Julli ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ronald DeBoer ¡Dios! ¡Qué guapo! Ronald DeBoer Tondo Tondo mal hecho Van Der Sar ¡Dios! Esto es una maravilla, chicos Ver todo esto Ronald Koeman ¡Qué bien! ¡Qué un... ¡Buah! ¡Tío! Estoy flipando Sergi Barjuan De aquel Barça de Johan Cruyff De verdad Cuando estaban En ambas bandas En una banda estaba Sergi En la otra banda estaba el Chapi Ferrer ¿Os acordáis? Bueno, no Los más jóvenes no os acordaréis De esa época, pero Sergi Barjuan Ricardinho Eusebio Juan Román Riquelme Bueno, chicos ¿Qué media tiene Juan Román? 89 ¡Pablito Aymar! ¡Qué pena que no tenga la cara Pablo Aymar, tío! ¡Mirad el Piero! Patrick Kluiver ¡Fuah! Van Basten Di Natale Treseguet Bobby Charlton Leonidas Da Silva Estoy Estoy de verdad flipando O sea Todas las leyendas Están todas las leyendas De todos los tiempos Básicamente Pablo Maldini Mira Pablo Y esa cara, tío Parece que tiene un retraso o algo, eh Patrick Vieira Mira el Pep Mira el Pep Pep Guardiola 87 de media David Beckham ¡Qué guapo! Con todos los tatuajes ahí Lo bueno de esto es que le pueden meter Un montón de tatuajes Al juego de PC, ¿sabes? O sea, es una pasada Mira Luis Figo Guapísimo, tío Zidane Van Nistelrooy Schmeichel Fernando Hierro también ¿En serio? Desailly Bueno, la cara de Desailly Demasiado ahí Ancha, ¿no? Rui Costa El portugués Bueno, podrían haberse lo currado un poquito más Mira Boban El croata Overmars Me encantaba este jugador, tío Cuando fichó por el Barça Que vino del Arsenal Roberto Bayo Mira eso Andrey Shevchenko Uno de mis delanteros Uno de mis delanteros De mi juventud, ¿no? De Los que más seguía Uno de los que más seguía Me encantaba Lo seguí en su etapa en el Milan Después en el Chelsea Bah Un espectáculo Shevchenko Maki Lele Michael Ballack Ahí está Neve Hostia, parece que ha metido El de esos enchufes Littmann Ahí tenemos a Gianni Littmann El finlandés Dennis Bergkamp también Noventa de media Dennis Bergkamp Pipo Schiller Buah, vaya cara Me ha puesto a Schiller Mira el Cholo Mira el Cholo Hombre, el matador, tío Goleador de la Fiorentina Batistuta Jubil Sissé Tuve una lesión grave Mira los tatuajes y todo, tío Vanga Iván Córdoba Mítico central del Inter Mabañaro Redondo Oh, ¿en serio? Redondo Nakata Este es el Piojo López Es el Piojo López Chicos No tiene habilidades Ortega Ariel Ortega Kanu Iván Zaborano Fijaos Un poco raro, ¿no? Él ha puesto ahí Le han pegado la cara ahí ¿Sabes? Ahí está Josh Weah, tío Ahí está guapísimo Mira Josh Weah ¿Qué media tiene Josh Weah? 89 Esto me ha flipado muchísimo ¿Vale? Me ha flipado muchísimo Vais a ver Las leyendas de Brasil Todas juntas en un solo equipo Dida Adalberto Lucio 87 de media Ronaldinho Gaucho 91 de media Que yo creo que tendría que tener más media Ronaldinho Porque para mí ha sido uno de los mejores del mundo O sea, uno de los mejores de todos los tiempos 91, control de balón Dribble, 92 Pase bombeado Bueno, luego tenemos a Sócrates por aquí Tenemos a, por ejemplo, Bebeto Ahí lo veis Adriano el emperador 91 de media Casa Grande Luego tenemos ahí, por ejemplo, a Kaká 90 de media Ha sacado un montón de jugadores en Brasil En todas las épocas O sea Aquí se da uno cuenta de De Cuántos jugadores Y la cantera que tiene, ¿no? En este caso Brasil Al igual que Argentina Muchos países sudamericanos Que sacan a jugadores ¡Pelé! ¡Pelé, chicos! 97 de ataque 96 de control de balón Dribble, 96 Finalización, 98 Salto, 95 Estas son las habilidades que tiene También está Pelé Roberto Carlos Ahí lo veis Ronaldo, cómo no 92 de media Lo que se puede hacer en PC, chavales Lo que se puede hacer en PC Es que no te lo da un juego de consola esto, eh No te lo da un juego de consola Es que aquí hay un montón Mira a Rivaldo Mira a Rivaldo Mira a Rivaldo Pues habéis visto A la Brasil Classics Voy a jugar Por primera vez A un juego de PC De PES Y además Voy a escuchar a Martinelli Y a García, chicos Bueno, chicos Voy a salir con este equipo Mira esto, tío Es que es épico Adriano, Pelé Ronaldo Ronaldinho Rivaldo Escucha ¿Del Mequetrefe? ¿Doctor García? Cómo mola, tío El comentario de García y Martinelli Cómo mola Mira cómo se ve, tío Cómo se ve en PC, chavales Y eso que es el PES 17 Estoy flipando El estadio El césped Se ve mejor Incluso Me parece Un auténtico espectáculo Chicos Creo que a partir de ahora Voy a jugar PES En PC Y en este caso Voy a añadirle Un montón de mods Un montón de De caras Un montón de estadios Para que lo veáis en mi canal Creo que puede ser un aire fresco Para el canal Y podéis ver cosas diferentes Bueno, chicos ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis viendo esto, tío? Es que Gráficamente, tío Estoy flipando Es que no A ver ¡Buen pase! ¡Ronaldinho! ¡Qué golazo de Ronaldinho, tío! ¡Qué golazo de Ronaldinho, chavales! ¡Cómo lo ha enganchado, niño! A ver A ver, esta ¡Bueno, Ronaldinho! ¡Uy! ¡Qué golazo de Ronaldinho, niños! Increíble Ronaldinho Que se ha marcado un doblete Ronaldinho está Mega chetado, eh Mira qué rápido Es Ronaldinho ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¿Qué me ha hecho ahí Ronaldinho Caucho Rivaldo ¡Golazo de Rivaldo! ¡Mordidia! Esta Brasil es imparable, niños Por todo, destacaría también la iluminación, eh O sea, no es lo mismo Es que Al final Se nota Se nota bastante, ¿no? Cuando juegas en PC o en consola La consola O sea, el PC ¿Dónde va a parar? Es muchísimo más potente Mira, Ronaldinho otra vez de ¡Uy! De puntera ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Gol impropia de Paredes ¿Qué está pasando? Se está naciendo el Jarakiri Se está naciendo el Jarakiri, dice ¡Ja, ja, ja! Hostia, qué bueno Martino y García, tío Se viene un gol al niño, tío ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Del Emperador! ¡Del Emperador! ¡Adriano! Pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que se me han quitado la cara de De jugar A PES En consola Os lo digo así de claro Se me han quitado la cara Creo que Es otro nivel Jugar PES En PC Es otro nivel Si tienes un PC de gama media alta Lo vas a Lo vas a gozar Todo lo que se puede hacer con un PES 20 O con un PES 19 PES 18 Y toda la cantidad de cosas que le puedes meter Es que lo vais a flipar Para los que no estéis metidos En el tema de PC Esto es todo Espero que os haya molado este vídeo Y si queréis más vídeos Enseñando Más cositas De este estilo Me lo dejáis en los comentarios Y me apoyáis sobre todo el vídeo con un like ¿Vale? Hasta la próxima ¡Chao amigos! Chicos, para terminar este vídeo He querido hacer Pues esto, ¿no? Una mezcla Entre los galácticos De aquella época Del Real Madrid Ronaldo Figo Raúl Zidane Kaká, etc Con el equipo actual Entonces, pues bueno Ahí tenemos a Luka Modric Tenemos a Guti También por ahí Toni Kroos David Beckham También está por ahí Tenemos a Van Nistelrooy O sea, brutal Chicos Y casi todos tienen su cara real Las leyendas que he metido Excepto Guti Que no tiene su cara Al principio sí que la viste La cara de Guti Pero luego al pasarlo Al Real Madrid Se le ha quitado la cara O sea, se le ha quitado completamente Ahí tenemos a Marco Reus Con sus tatuajes Parece que tiene un pendiente también O sea Le pueden meter tatuajes pendientes De todo a los jugadores Ronaldo Mira Raúl Mira Raúl Luis Figo Kaká Zidane La época de los galácticos Mezclado ahí Con Con Los actuales ¿No? Roberto Carlos El peinado ese Que me lleva Ahí está Sergio Ramos Y esto va un poquito Pues quizá Lagueado ¿No? Parece ser A partir de ahora Chicos Yo creo que cada año Si sigo el año que viene En Youtube Y todo eso Pues Porque nunca se sabe ¿Vale? Entonces pues Me pillaré seguramente El pez de PC ¿Vale? El pez de PC Para meterle un montón de cosas A partir de ahora Chicos Vais a ver un montón de vídeos De pez En PC ¿Vale? Le voy a meter un montón de mods Le voy a meter un montón de cosas Para que lo veáis en mi canal ¿Vale? Así le damos un aire fresco Así refrescamos un poquillo el canal Que le hace falta un poquito Y fijaos el gol de Ronaldo ¿Eh? La celebración Si queréis que haga Un vídeo con los mejores jugadores del Barça Pues lo puedo hacer con todas sus leyendas O sea Buah Puede ser la leche chicos Así que nada Espero que os haya molado este vídeo Que me lo apoyéis con vuestro like Si queréis ver vídeos de pez 20 Metiéndole mods Metiéndole un montón de cosas Chicos Apoyadme muchísimo este vídeo Y empiezo a subir vídeos A mansalva Muchísimos ¿Vale? De cosas que no veríais En la versión de consola Así que En vuestras manos lo dejo Chicos Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Chicos ¡Vale!